Me parece que es un poco arbitraria, tendría que haber sido más consensuada con las organizaciones sociales, con nosotros que no hemos sido informados, de repente no damos con esto. Sorprendidos se mostraron los carreros ante el proyecto del Intendente Ramón Mestre, que contempla la posibilidad de multar a los vecinos que contraten sus servicios. Cortarle la fuente de trabajo a un compañero, ponerle un revole en la cintura, pero en teoría, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Que el Intendente está amenazando a la población con multarlo seriamente y drásticamente para que no nos dé trabajo. ¿Qué quiere que hagamos el Intendente? ¿Por qué no agarra el Intendente, nos incluye los 90.000 metros cuadrados que tiene el precio verde y está concesionado, vaya a saber a quién, y está hasta ferreado por algún funcionario de él, vaya a saber con quién? Por ejemplo, la organización nuestra tiene alrededor de 100, trabajando por el Estado, que son pequeñas becas, pero es de 2.400 pesos, te imaginas, no vamos a asistir con 2.400 pesos, obviamente. Ante esta situación y esto que se ha dado a conocer, ¿qué es lo que van a realizar ustedes desde el movimiento de carreras? Nosotros, por ejemplo, la organización nuestra va a pedir una audiencia a la gente interesada de esto, la parte del ambiente, ¿no?, para ver cómo vamos a ir poniendo esto, para no llevarlo a lo drástico, ni a una manifestación, y etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ir al diálogo, no vamos a ver cómo consensuamos, cómo vemos si podemos revertir la situación, cómo declina esta decisión del Intendente, ¿no? Por otro lado, desde Carreros Unidos manifestaron que ellos quieren formar parte de un proyecto social que les permita dejar de trabajar con los carros. Nosotros en su oportunidad, en el año 2011, presentábamos un vehículo alternativo, que fue una especie de furgoneta. Eso interesó Mendoza, La Plata, Mar del Plata, otras ciudades, llamaban, llamaban, pero a Córdoba no, a Córdoba no le interesó. Gracias.